El frío del sábado soy la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte, joven de mi alma, la doctrina de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo, que me da consuelo a mi pobre corazón El sábado soy la palma, se me hacen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrero del sábado soy la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú Al golpe del alba la liebre es hiquera, qué lindo es el sol, que alumbra la tierra Qué dicha más grande de un hombre que espera, su fiel compañera, la bella de su amor El sábado soy la palma, se me hacen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrero del sábado soy la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú Quiero ser el paso donde vengas y besan, tu boca azucada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de la escada Que sube y que grata, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos, quizás me olvidar? Quiero ser rímen de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero mejor leño para poder cumplirte tus antojos Que sube y que grata, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos, quizás me adornirá? Quiero ser gollar de tus pestañas para estar, juntito con tu pecho Quiero ser, dile para tus labios y de ahí, y dar de tus derechos Que sube y que grata, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos, quizás me adornirá? Quiero ser el paso donde vengas y besan, tu boca azucada Quiero ser chofer de automóvil y agarrar las curvas de la escada Que sube y que grata, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos, quizás me adornirá? Quiero ser rímen de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero mejor leño para poder cumplirte tus antojos Que sube y que grata, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos, quizás me adornirá? Quiero ser gollar de tus pestañas para estar, juntito con tu pecho Quiero ser, dile para tus labios y de ahí, y dar de tus derechos Que sube y que grata, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos, quizás me adornirá? Ahí viene el aplauso para ustedes ¿Cuál? El de los mulos ¿A dónde van los muertos, quizás me adornirá me en 많은